Dentro de lo que es la formación de este año estamos pensando en dos capacitaciones anuales homologadas por educación, carpintería y herrería, siempre en el horario de siesta o tarde para que todos puedan asistir. Y a la vez también este año decidimos hacer dos talleres cuatrimestrales, huerta comunitaria y en una línea agroecológica y bioconstrucción. Eso se va a estar dictando en la huerta comunitaria de Fátima, 7 de marzo 940. Bien, dentro de lo que son las capacitaciones sí o sí estamos pidiendo que por lo menos tengan primaria completa, si es hasta tercer año mucho mejor. Mayores de 16 años, hasta 60 años, podrán inscribirse en estas formaciones y tendrán que estar obviamente cursando casi un año para avalar los conocimientos y ser homologados por educación. Dentro de los espacios de taller estamos pensando solamente en 3 o 4 meses para solamente dar conocimiento y sí puntualizar sobre dos cuestiones importantes. La huerta para producir nuestros propios alimentos y empezar a dar esos pasos de tener algunos alimentos frescos en casa. Y la segunda es buscar alternativas de construcción para dar una solución al problema habitacional en Viedma. Con arcilla y barro. Una salida laboral, no solamente para hacer el servicio, sino también de alguna forma para seguir realizándolo o para ser instructor o tallerista de estos conocimientos que uno tiene y puede de alguna forma multiplicar dentro de la comunidad. Muy bien. ¿Algún costo tiene? Bien, no hay costo dentro de las capacitaciones nuestras y dentro de los talleres, pero sí quizás hay un costo interno que tiene que ver con el uso de materiales, algunos insumos. Por ejemplo, el derrería sí tiene un costo y obviamente mucho más elevado que los años anteriores, por lo tanto estaremos pidiendo de alguna forma que nos ayuden a cubrir el costo de materiales, electrodos y algún equipo de protección, ¿no? No, estamos haciendo todo para mayores de 16 años por una cuestión de seguro, por una cuestión también de normativas que tenemos dentro del centro de formación. El WhatsApp del centro de formación profesional es 25 8903. Mandamos un formulario, lo hacemos virtual, el primer paso, y el segundo ya de inscripción, ya lo hacemos en el lugar con fotocopia DNI en mano. Tiempo para inscribirse hasta finales de este mes, así que estaremos empezando seguramente entre el 5 y el 7 de abril. Algunas capacitaciones y otras comenzarán la semana siguiente.